Música Que onda gamers, como están? Espero que estén muy bien El día de hoy les traigo un nuevo video y aquí estamos con RemanenPick RemanenPick allá, háblale a tus A mis suscriptores, tus suscriptores Los tuyos y los nuestros No, pues aquí andamos en Halo Estamos aquí en la misión del cartógrafo silencioso Este, les recuerdo que la parte Dos, no, no, la parte tres La parte tres está ahorita en el canal de este chavo Este, va a estar, como les digo En la descripción van a estar Los links de todas las partes O sea, desde la parte una, parte dos Hasta la que vamos ahorita Entonces, siempre voy a ir actualizando los links Incluso de las primeras partes Entonces, para que vayan echándose toda la serie Vayan por sus palomitas Y ahí nos estén acompañando Las palomitas Las series las vamos a pasar por Cinépolis También, pues quieren ir Sí, es un externo Cuando ya se termina toda Se va a producir como película Sí, una película como de siete horas Un poco más, un poco más Yo creo Porque es que es una hora por campaña Y son como diez Entonces pues Digo, por campaña, por misión Con la misión pasada nos tardamos en chorro Pero bueno, pues quedó bien El chiste es grabar Y aquí estamos aquí divirtiéndonos Pasando aquí el Halo Y apenas vamos en el uno Sí, nomás te digo La mitad de este Y los otros tres No, pues aquí vamos a andar Matando a los elitos Y no sé en verdad Si quieres subir el WST Pero ese ya Está muy hardcore El legendario No, ese sí está Siento yo que es el más difícil Sí, el legendario Bueno, es que aparte Como no eres Spartan O sea, aquí te mueve luego Luego en el legendario Imagínate Salió volando Los marinos No, pues bueno Mira, te llevas tú uno Y yo otro Nos vamos en todos Y luego acuérdate que ya Se supone que hay otro Cuarto Sí, sí, sí No baja No baja No va a bajar No va Ya Quítate desde el vino No baja Ah No baja Oye, ya hiciste que se Ay, ya, ya No, espérate que lo destruyes Ah Esto no se destruye Esto no se destruye No dejes que se sube ninguno Corre, corre Corre ¿Por qué? Ah, para que no se muera No, mira Vamos por el huerto Que está hasta allí Y te lo llevas tú Nos vamos al reverso mejor Sí, sí, sí Al reverso Llegamos más rápido, creo Mira, ahí va a Marín Persiguiendonos Ahí vienen, ahí vienen Es sub Es sub Que no, no me siguen Sigue, no era aquí No era aquí Güey, es día típico de nosotros Pasarnos las misiones de atrás para adelante Te estás dando cuenta Vete la torreta de tu huerto Porque te van a echar Yo nomás corro Yo corro Me vas a dejar morir aquí No, pues vamos por los marinos Sí, vamos mejor Bueno, mate Vamos por los hijos de John Cena Venga, venga Hay que hacer unas carreritas ¿Por qué carreritas? No sé No más No, chécate que se suba uno atrás de ti Y otro acá conmigo Que tengamos apoyo Que tengamos apoyo No, no, no Tú, tú Ven, ven Ven Ey, tú Tú No, no, no No, no No, no No más uno Uno a la vez Uno a la vez Uno a la vez Bájalo, bájalo, bájalo Ven y bájalo Bájalo, bajo Y luego te va Sí, corro Corre Ah, no manches Nomás tiene una rayita De vida Qué onda Bueno, pues es que se supone que por eso estaba tirado Y este, vea, sale La ventaja es una granada y no Es el auto de Chuck Norris Ey, hay que matar a los yacos Yacos ¿Ya mataré? A ver, no más Soy el rey del mundo No No, se murió No, se murió Ni modo Ni modo No, no, ven, a ver Tú bájate Ven, ven Pues que se suba con nosotros Ven Yo quería hacer ¿Y ese güey, dónde quedó? El fui al marino Yo lo bajé Ah, está atrás de Está campeando el güey, ¿ya viste? Está atrás Ah, güey, yo dije No, pues ya se murió Mata los alitos Mata No te creas No, ven, mete de aquí Vete Sí, 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 vamos Delígitos los alcanzas a matar No, acércate más Acércate más Ah No tanto No, 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 no Corre No, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo Ah, güey, es que se derrapa Se derrapa Corre, no, voy a morir Ah, ya, tranquilo, tranquilo Ya mataste casi Aquí quédate, aquí quédate No, 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 quédate No tengo vida No, no, quédate Vete, vete, vete Somos, somos tan tryhard Que nos vamos a meter por aquí Mira, checate Nada más Mata, nada más Que cosas Mátalo No manches Creí que nos debían hacer una granada, güey Pero no, fue un disparo de la Espéritu, espéritu Espíritu No, avances Dejale, doy ese Este está muriendo Este está muriendo Ya lo maté, creylo Sigue vivo, sigue vivo Sigue vivo, sigue vivo Sigue vivo Cinco elites Seis grontos Veo Pero al jackal no Checate, pero mataré elite Espada ¿Sí se puede? Sí No, no se puede, güey Muere Nunca lo vas a poder matar ahí como si fuera una barrera invisible No, si lo maté, ahorita checate y va a estar su cuerpo ahí ¿Seguro? Sí Pero vuelve a ser elite del trufo En serio Ya, ya, ya empezamos Bueno, bueno ¿Sabes qué? Todo es una señal Mi marine sigue vivo Es una señal Que onda No, no, espérate marine Conmigo no, conmigo no No, bájalo ¿Qué onda, güey? Ya se le dio y el güey se subió de la nada Es una señal, ¿sabes? Ya que si vamos a pasar la misión muy rápido Llevamos solo unos Como casi diez minutos Ocho minutos Nueve Llevamos nueve minutos, más o menos En la mancha se quedan los pisos No, güey, aquí está Son dos Son dos Cuántelo Güey, me dio un tape Trufo Corre Trufo No, 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 no No No, no muera No sale, güey Estoy campeando Ya, ya, ya No, no, sigue vivo No te da De hecho, por aquí sí puedo pasar el de este Por aquí sí puede pasar Oh, viene bajando Viene bajando solo, güey Jajajaja Como vibras, güey Güey Te ves tan pro No popo, lo choco ¡Ah! Lo he matado ¡Eh! Qué onda A ver, no me va a matar No me va a matar, no me va a matar Súltenlo por segura Ahora para sacar el carrito el reverso el reverso así si sale y si no pues la puchamos ¿no? si, es un gran... wey ve como vibro, ve como vibro, ve como vibro me vuelvo loco, me vuelvo loco es que empieza a mover la cabeza bien chido, así como que la mano arriba sin tu brazola un cubito de minecraft ahí está el cubito de minecraft ¿qué son sobrescudos? salto a la yolo o salto, si aquí salen salto, salto corre breen, corre ¿sabes qué? vámonos por un mundo sin covenan por un mundo en el que todo es más feliz no hay lag, no existe el covenan y entonces no existe el copyright matalo ¡ay wey! la bestia ¿que onda? ¿te moriste? si me dejó sin vida wey ¿seguro que si se puede pasar? no se puede pasar trufo si se puede, ya le he pasado hombre es cierto, es lo mismo eso me dijiste la vez pasada y no, no pudiste no mira si la aventura jajajaja donde te mate no, donde te mate el trufo ay wey casi mueres, bájate ya, bájate wey te van a matar ajajaja ¿te has muerto? ¿no? ¿tú? que si muy bien ¿que se sientes? bonito o feo? normal normal aquí dos veces ah como los primeros trescientos veces de los otros capítulos si normal ay no wey los cuentes acuérdate que con la pistola ¿tienes pistola? no ah pero acuérdate que hay una pistola enfrente GRANADA jajajajaja ese wey esta campeo ese wey esta haciendo popo jajajajaja ese wey estaba estaba campeando tras de un árbol acostado bueno, mas en cuclillos que te atropello jajajaja que pedo con ese wey ese wey eso al tío acuérdate que le tenemos que dar en la parte naranja te puede matar si traes el uy si es cierto si funciona uaaaaaah difícil eso aparte pero a veces se puede es que es que esta misión no esta hecha para eso para traerte el wartog que onda misión diseñada para para que te traigues el wartog mira ves jajajajaja salí volando salí volando aquí hay una calavera sabes si ah la municion infinita si la mas dificil es que es de salto granada mmm ya llegamos a la mitad de la misión amiguitos Por fin, llevamos como Uno, dos, tres, cuatro, cinco Como veintitantos minutos creo Le calculo, no sé La calavera La calavera La calavera A ver pues tú, tú súbete Pues, el salto de granada pues A ver ¡Wey te estás cayendo! ¡Te resbalaste! Tú resbalaste Te empezaste a resbalar de la nada ¿Qué onda? ¿Para allá? No, pílalo No, sí, no No No, pues Pues, pues me aviento, ¿no? Es que la calavera A ver, estoy aquí en la esquinita A ver, te digo ¿Cómo piensas hacer? Esperen, me voy a morir yo ¡Oh! ¡Oh! ¡A la primera! ¿Viste? ¿Viste? Nada, pinches pro, minecraft pro, MLG TryHard de los superdupes, güey A la vera, pañuelo ¡Ah! ¡No! ¡No, lo que no saltó! Adiós a las granadas, adiós a todos Están tenis, eh Voy a brincar esa cosa y me voy a ir deslizando Chécate, 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 chécate esta cosa Me lo enseñaron cuando Cuando me gradé de De esparto ¡No! ¡Ay, güey! A ver, ahora voy yo, ahora voy yo A ver ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ja, ja, ja, ja! Se siente feo, ¿verdad? Se siente que te vas a morir ¡Ja, ja, ja, ja! Se siente que no llegas, güey Imagínate ¡Ja, ja, ja, ja! Se hubiera visto a Tamper ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que son muchos! Eh, güey, sí que respawn aquí, güey Desde... Delitos No se muere el cráneo ¡Ale! ¡Ale! ¡No se muere este, güey! Le estoy dando zapes y no se muere Es el yacoyaco a prueba de zapes Ah, no, sí, aquí está De hecho, sí Ah, no Sí, aquí está Sí, es donde está abierto Donde estaba el elito que no se muere El delito de mi... Invencible Ah, mira, sigue el elito Está morido Ah, en el pozo Trufo, vamos a hablar Trufo, se nos ha olvidado que tenemos que hablar Trufo, Trufo No, pero no tiene copyright No tiene copyright No tiene copyright Sí, tiene No tiene copyright No tiene copyright Sí, bueno, pues si las dudas No sé qué hablar, este Ya, ya, ya Che, checa Checa este truco ¡No me caigo! ¡No! Ya lo vi Ok, entonces yo también hago lo mismo, ¿no? A ver el truco, a ver qué pasa No, no, no Si se puede, si se puede Yo soy pro A ver si puedo No, tú eres re man en pick, no eres pro Es que topas, ¿no? Topas arriba Bueno, en lo que tú haces estas tonterías yo voy a... A matar... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese? ¿Por qué me vio? Ayúdame, pues Oye, me mataron ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pinche trufo, me cago en ti No No, pues, pues que le aviento granada y no le doy Ya, me eché todos acá abajo Chimo, eh Nomás, ve nomás, míralo, YOLO sí funciona ¿Qué onda? O sea, ni los matas, nomás vas corriendo No, me morí Nope No, voy a suicidar con mi granada Ya se murió el YACO ¿Veta? Sí Yo... No, abajo, no, no contemplé que había muchos Güey, pues todo el pinche minimapas de puros munditos rojos, ¿tú crees que no? Tranquilo, 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 ya, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Eh, 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 ya Hoy, güey, pinche pro que soy Toma Caíste Me morí Sí No Estás vivo, güey, sí Mira Ay, güey, me dio lag No pareciste, ¿no? Ya Trata de caer en medio, en medio, en medio de esa cosita Sí, sí, sí Y si sobrevives Güey, yo no puedo porque tengo mucho lag Ya caí Sí puedo, sí puedo, no Ok, estoy bien, güey Güey, de hecho me está dando lag Ah, no, 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 me está dando lag, güey Yo también tengo Lo que pasó es que me estaba atorando contigo Ya, muy bien Ah, no tengo lag ¿Yo no? ¿Qué onda? ¿Tú? ¿Qué ves? Es que lag es mental, truco, todo eso Esto es una cortina de Peña Nieto ¿Qué onda? El lag lo produce el gobierno para que compres Mejor internet Y pagues más impuestos Pinches teorías de Dross, güey Yo empecé a dar más lag Ok ¿No se supone que tenemos que bajar? No te creas Tú es aquí ¿Ya ves? Ah, era picarle esa cosa ¡Ah! ¿Qué onda? Este es el... En el momento en el que aparece una cinemática Pongo reggaeton intenso ¿No? Para que no se escuche Bueno En los videos pasados nunca me haces cabellito ¿Ya me quieres hacer cabellito o vas a seguir con tus Fox? No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Yo quiero que me hagas cabellito Ni modo No, yo quiero que me hagas cabellito Ni modo, ni modo, ni modo Yo quiero, me canso ¿Qué dijo? Ya lo maté, no? ¿Qué dijo? Ya lo maté Ahhhh Oh no, no Oh no, no Oh no 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 a ti no es que me tienes que decir me tienes que decir mátalos a ellos porque es que se puede llegar a confundir si ya cállate que onda supe que hacer es que no tengo balas cuídate para que que aparezca no les doy me dejante a rocket y no les doy se petatearon siguen los guayos deja que aparezca si 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 déjame agarrar una pistola de plasma voy a correr ya lo maté ya maté a élite ya maté a élite ya maté a élite ya maté a élite corre bien está de aquel lado está de aquel lado se fue por ti se fue por ti ahí se quedó no vino por mí no vino por mí ahí va por ti ya lo pillé ya lo maté tranquilo eso otro soy yo espérate que dijo un delito verde un delito verde corre corre invisibles y leo no me dispares ya súbete ya súbete ya súbete corre que ella me mató no faltas tú me mató me mató estoy muerto demasiado enemigos cerca está atrás de ti no te voy a matar ahí está ya ya no me agarra mi rock espérate 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 ya se acabó la misión para que la quede eso ya súbete en u jajaja vámonos let's get moving no pus pues ya nos vamos en aeromoza no jajaja a ver enchíense sus cinturones si quieren vomitar pónganse la cosa la madre está en la boca y y pues ya ten 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 ta 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 si te vas a caer que es donde estábamos donde bajamos y todo eso si pero es un poco más abajo si esta misión me gusta mucho pero te va a tocar a ti pero me gusta mucho es la que sigue me gusta mucho la de nieve una eclipse no pues este espero que les haya gustado el video y ya saben este la parte 5 si no parte 5 va a estar en el canal de este chavo la vamos a estar ahí grabando y no sé cuándo se vaya a subir ahí este chavo le preguntan le comentan no sé les dice y algo más que quieras decir trufo adiós adiós que les vaya bien bye bye y bueno espero que les haya gustado el video y hasta la próxima bye hasta luego bye y ¡Suscríbete al canal!